hola qué tal a todos los adultos mayores bienvenidos una vez más a este tu canal las pensiones bienestar estamos de vuelta con información muy importante amigos pensionados quieres saber qué está por venir muy bien si apoyas a la 4T si estás con la mejor presidenta que ha tenido México es importante que aceptes mi invitación de quedarte hasta el final del video qué está pasando con las pensiones inicia revisión de montos de pensiones que rebasan lo establecido en la ley para corregir excesos e injusticias pensionados antes de comenzar con la información los invito a realizar unos pasos importantísimos mexicanas y mexicanos pensionados adultos mayores regla número uno ayúdanos a difundir esta información tan importante recuerda antes de dejar tu poderoso like al video regla número dos comentar desde qué parte de la república nos ves pues bien así aprovecharé para mandarte saludos y con ello leer tus inquietudes dudas o simplemente si le deseas mandar un fuerte saludo a la presidenta claudia shaman lo puedes hacer es su oportunidad y por último regla número tres compartir este grandioso video en las benditas redes sociales corramos nos con este video tan importante el gobierno de la presidenta claudia shaman ha lanzado esta revisión y cancelación de la pensión iste adultos mayores inicia revisión y cancelación te preocupa si tu pensión está en riesgo pues bien el gobierno acaba de anunciar que comenzará una revisión masiva en las pensiones de adultos mayores que superen los montos establecidos por la ley esto podría implicar la modificación o incluso cancelación de pensiones manténganse informados aquí en las pensiones bienestar qué está pasando con las pensiones pues bien poner atención pues el director general del iste martí batres guadarrama informó que fue publicado en el diario oficial de la federación un acuerdo para revisar las pensiones que superen los 32 mil 571 pesos mensuales esta cifra es el límite establecido para este 2024 basado en 10 veces la unidad de medida y actualización mejor conocida como uma si tu pensión está por encima de este monto podrías estar afectado por esta revisión las medidas busca corregir posibles excesos e irregularidades en el otorgamiento de pensiones en palabras debatres el objetivo es combatir y erradicar prácticas que no se ajusten a los principios constitucionales y legales del servicio público en otras palabras el iste quiere asegurar que las pensiones se estén otorgando de manera justa y conforme a la ley pues bien ahí está martí batres y pues bien él ha lanzado esta propuesta de la cancelación y reducción de las pensiones que implica esta revisión en tu pensión pues bien este acuerdo publicado en el diario oficial de la federación detalla que en caso de que se detecten documentos falsos o mal fundamentados para otorgar una pensión el iste tomará acciones inmediatas esto incluye la posibilidad de denunciar a las personas responsables ante el órgano interno de control del iste y al ministerio público federal la dirección de prestaciones económicas sociales y culturales del iste serán la encargada de llevar a cabo esta revisión ellos se asegurarán de verificar la autenticidad de los documentos utilizados para otorgar pensiones así como la justificación de los montos asignados además serán los encargados de dictaminar si una pensión debe ser modificada o revocada muy bien la preocupación y la cancelación pues es para todas esas personas que pues bien rebasan estos 32 mil pesos como lo acabamos de informar aquí los que rebasan los 32 mil 571 pesos pues bien si hay chuecuras esto lo va a evitar esto lo va a cancelar déjame saber en la cajita de los comentarios qué opinas participa adulto mayor pues bien qué pasa si tu pensión está por encima del límite si tu pensión excede el monto permitido podría recibir una notificación sobre la revisión de tu caso en algunos casos esto podría llevar a una modificación de la pensión o en situaciones extremas a su cancelación el iste ha dejado claro que esta medida busca garantizar que no haya prácticas ilegales o injustas en el otorgamiento de pensiones fuerte sablazo periodicas o en la boca a todos esos ministros que se quieren retirar con pensiones injustas que rebasan los millones de pesos anuales ok donde puedes consultar más detalles el acuerdo completo está disponible por su consulta en el diario oficial de la federación puedes acceder al documento en línea a través de este enlace que está aquí aquí en rojo lo voy a dejar en la descripción del vídeo ahorita nos vamos a ir directamente para que lo observen aquí está es oficialmente del iste instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado vamos a bajar tantito y ahorita vamos a ver el objetivo aquí artículo 1 el presente acuerdo tiene por objetivo establecer el procedimiento para que el instituto con base en el artículo 50 de la ley del iste lleva a cabo la revisión y verificación de la autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder pensiones que a la fecha rebasen el monto límite establecido en el artículo 17 de la ley si quieres saber todos los detalles pues bien como te comento encontrarás el enlace aquí abajito en la descripción del vídeo continuamos regresamos a esta información que se espera de esta acción pues bien el iste pretende continuar con el proceso de revisión modificación y revocación de pensiones de manera transparente y conforme a la ley si tu pensión se ve afectada te informarán sobre los pasos a seguir para resolver tu situación este anuncio marca un giro importante para los adultos mayores quienes podrían verse impactados por estos cambios estaremos atentos a cualquier nueva actualización sobre este tema y cómo afectará a las pensiones de los trabajadores del estado para recibir avisos y actualizaciones sobre este caso adultos mayores pensionados jubilados del iste y pues bien este estar atentos porque les voy a hacer una invitación corta a formar parte del canal de whatsapp donde está aquí para recibir noticias sobre este tipo de casos y las actualizaciones en tu pensión adultos mayores aquí en la página oficial del gobierno de méxico está la información completa inicia y se revisión de montos de pensiones que rebasen lo establecido en la ley para corregir excesos e injusticias por parte de martí batres el instituto a cargo del director general martí batres guadarrama iniciará la revisión para la modificación o cancelación de las pensiones que superen las pensiones permitidas de la ley del iste muy bien la información es oficial adultos mayores pensionados y jubilados del iste pues bien ya se ha publicado en el diario oficial de la federación sin más ahora que ya sabes todo esto adulto mayor pensionados y jubilados es importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor jaime félix y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer virar la información familia como siempre muchas gracias por ver una vez más el vídeo y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores manita arriba al vídeo dejen su like comparten información y dejen su valioso comentario hasta pronto y recuerden que los mantendré informados a toda costa cuídense mucho χ the los 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 los